Los alumnos, ex-alumnos, profesores y padres de familia, viven con emoción su grandioso aniversario. Sí, las bodas de plata de la institución educativa particular, Gran Mariscal Luis José de Orbegoso de Santa. Desde este jueves 22 de agosto al domingo 25, con grandes actividades en la Plaza de Armas de Santa. Jueves 22 de agosto, coronación de Miss Orbegoso. Y Gran Bingo Show. Sábado 24, 9 de la mañana. Primer concurso Nacional de Escolta. Con la participación desde Lima, Drujicho, Chimbote y Guaraz. Y el domingo 25, Misa de Acción de Gracia. Y concurso de bandas rítmicas. Feliz 25º aniversario, institución educativa particular, Gran Mariscal Luis José de Orbegoso de Santa. Los esperamos en la Plaza de Armas.